Mediante Twitter, Enrique Alfaro da a conocer lo siguiente. Los estragos causados por el paso del huracán Nora por Jalisco ya ascienden a los 350 millones de pesos. En cada desastre natural no las hemos costeado solos. Pero hoy necesitamos a la Federación. Escucha con atención este mensaje y a continuación se reproduce el video que viene con este tuit. De tarde terminamos de hacer la bonificación preliminar de los daños causados por el huracán Nora y enviamos de manera oficial a la Secretaría de Gobernación la solicitud de declaratoria de emergencia y desastre para 18 municipios de Jalisco. Ahí están comprendidos los municipios de Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta, Cihuatlán, Autlán de Navarro, Casimiro Castillo, El Gruyo, Talpa de Aliente, Cautitlán de García Barragán, Mascota, San Gabriel, Teocuita Urján de Corona, Santa María del Oro, Atoyac, Atenguillo, Villa Purificación y Mixtlán. Estamos cuantificando los daños de manera preliminar en 350 millones de pesos. Y a eso habría que agregar todavía otros conceptos como las afectaciones a comercios en estos municipios. Pero 350 millones de pesos es una cifra que rebasa la capacidad de respuesta que tiene el gobierno estatal y por supuesto los municipios que no tienen un peso. Por eso estamos pidiendo la ayuda de la Federación. Porque en los últimos meses todos los desastres naturales que hemos enfrentado los hemos atendido con recursos estatales de manera independiente. No hemos contado con el apoyo de la Federación. Pero este fenómeno natural y sus efectos rebasan por completo nuestra capacidad financiera para atender las demandas, las necesidades que se han generado después de su paso por las costas de Jalisco. Por eso he establecido comunicación con el Secretario de Gobernación para pedirle que aceleremos este proceso, para pedirle la ayuda solidaria del gobierno federal. Se lo expresé de manera directa al Presidente de la República cuando arrancamos el ciclo escolar planteándole el problema que teníamos específicamente en las escuelas. Pero hoy que hemos hecho ya todo el recorrido y que hemos podido dimensionar de manera precisa el tamaño del problema, la decisión de ayuda es todavía más urgente. Por eso esperamos una respuesta pronto. Porque necesitamos su apoyo y porque es lo correcto. Porque no nos pueden dejar solos. Vamos a seguir trabajando sin pretextos para ayudar a la gente a recuperar lo que perdió, para reconstruir la infraestructura que fue dañada. Estamos conscientes de que es una tarea prioritaria y por supuesto que tendremos que hacer ajustes en el presupuesto para poder destinar recursos de otros lados a atender esto que es verdaderamente una emergencia. Estaremos informándoles cómo avanza este proceso, pero lo que podemos decirle a toda la gente que resulta afectada es que nunca los vamos a dejar solos, que los vamos a ayudar y que vamos a salir adelante de esto. Gracias.